Varios jóvenes se acercaron al Centro Juvenil El Salvador Corea de Aguachapán en busca de una oportunidad laboral, pues una empresa brindará varias plazas que vendrán a contribuir de alguna manera a bajar la curva de desempleo en la juventud. Ha sido una serie de ferias de empleo que hemos venido ocasionando durante toda nuestra administración. Y hoy, después de que ya la pandemia empieza a disminuir los índices de contagio, pues coincidimos con empresas donde estamos articulando desde hace cuatro años, en este caso Energía del Pacífico, y se nos da la oportunidad a los aguachapanecos, a la juventud de Aguachapán, esta feria de empleos. Este es un proyecto que apenas empieza, pero traerá mejoras y también fuentes de empleo, ya sea para hombres o mujeres, que durante años no encontraban una oportunidad laboral. 150 posiciones de trabajo tenemos abiertas de diferentes posiciones, como ustedes pueden ver. Se están promoviendo algunas posiciones como coordinadores de seguridad y salud, motoristas, banderilleros, operadores de maquinaria especializada de construcción, conductores de camiones, operadores de diferentes equipos de construcción, dentro de otras posiciones que tenemos abiertas. Con sus hojas de vida en mano, se acercaron y aseguraron que este es un gran apoyo de parte de la municipalidad, así como también de las empresas que le apuestan a la juventud. Y más que todo, en estos tiempos donde las estadísticas de desempleo han llegado hasta un 80%. La verdad que me gustó mucho, ya que es una oportunidad para jóvenes como yo que quisieran emprender hacia un futuro lleno de oportunidades. Y bueno, agradecer al alcalde que ha tomado bien la iniciativa de este proyecto y a Energía del Pacífico. Aguachapán seguirá con estas ferias, por lo cual se les invita a estar pendientes para que puedan acercarse cuando se presenten plazas vacantes y de esa manera acceder a un trabajo digno. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.